De pasión, justamente, es de lo que hablan las canciones de Chabela. Para mí, cada concierto de Chabela es un ritual religioso. En estos ritos, Chabela es sacerdotisa, diosa y benidente. Y la materia de la que nos habla, de la que nos canta y la materia que nos cuenta, es una materia muy dolorosa, pero a la vez imprescindible para sentirse vivo y para vivir. Habla básicamente del amor. Es muy difícil hablar del amor y es muy difícil cantarle. Sin embargo, ella lo hace de un modo transparente. Cuando Chabela abre los brazos, yo no sé cómo me atrevo, vamos, yo creo que no hay escenario suficientemente grande para contenerla. Yo no he visto a nadie que abra los brazos como ella. Tal vez, Cristo en la cruz, pero a él no le conocí. Señoras y señores, por fin, en el Bellas Artes de México, Distrito General, por fin tenemos a Chabela Vargas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!